Porque tenemos una discusión súper apasionada, tenemos una discusión también con un argumento muy distinto y sería interesante que hoy día alguien que no va a votar nos dijera cuál es lo recatable de cada uno de los proyectos finalmente. Hola Monserrat, bueno con un poquito de serenidad, hola Julio. Hola, hola, ¿cómo están? Lo primero que yo quisiera decir es algo que es obvio, la gente no tiene la culpa de lo que está pasando. No fueron a la feria en Wuhan, tampoco tuvieron participación alguna en una estrategia sanitaria tan fracasada que nos tiene como el sexto país con más contagios del mundo en circunstancia que en población somos el 62 y producto de eso hubo que hacer una cuarentena leonina, la gente no puede trabajar, no puede tener ingresos y por tanto tiene que buscar alguna forma de sobrevivir y la gente no tiene la culpa. Entonces a mí me parece que si el Estado en buena hora, aunque tardía, declara estas cuarentenas totales y la gente no se puede ganar la vida, el Estado tiene que ser el que provea a las familias porque la familia chilena en su enormidad tiene grandes deudas y muy pocos ahorros. Por tanto, a mí no me gusta ni que tengan menos ahorros ni que tengan más deuda porque eso significa que cada uno se va a bancar de algo de lo que no tiene la culpa. Entonces para mí la solución tiene que partir porque tengamos un IFE actual realmente universal. O sea, todo aquel que le ha bajado su plata mensual por abajo a un cierto nivel como familia, algo más alto, que fue lo que nosotros habíamos planteado, digamos 500 mil pesos para una familia de cuatro personas, el Estado le complemente la diferencia. Con eso tenemos solucionado, si miramos el problema de la familia, el tema de comer, digamos, de los gastos habituales de un mes. Pero además esa gente puede tener deudas que se le están venciendo y por tanto creo que, y eso no es difícil, el Estado deberá dar una garantía para que se reprogramen todas las deudas. Las deudas entran en hibernación. Por tanto, se pagan cuando esto termine porque esto va a ser transitorio. Todavía nos queda un elemento, que es que hay gente de clase media cuyos ingresos pueden haber caído muy fuerte y tienen que hacer ciertos gastos porque no se pueden ajustar todavía a estos 500 mil pesos. Entonces, como circunstancia excepcional, yo creo que podríamos tratar de buscar un equilibrio en que en aquellos casos, solo en aquellos casos donde ha habido una caída de ingresos muy significativa, entendiendo que por debajo de 500 mil pesos, hasta 500 mil pesos los pone el Estado y el Estado le da garantía para que se reprogramen todas las deudas, bueno, hay temas como los arriendos, las colegiaturas, donde podríamos tener alguna combinación de algún crédito blando o algún retiro más acotado de ahorros adicionales. Pero entiendo que tiene que ser limitado, como se ha hecho en otras partes del mundo, tanto en monto como a aquellos que estrictamente les ha caído muy fuertemente el mundo. Ya, es decir, condicionar el retiro a ciertas situaciones más específicas de hoy día este 10% de ahorro general que plantea la reforma constitucional. Le quiero preguntar una cosa, después andamos sobre esta propuesta que tiene. Planteamos un rato acá en el programa, ¿qué esfuerzo realmente está haciendo el sector privado? Estamos hablando de los grupos económicos que en Chile finalmente tienen una red. ¿Qué tiene que ver que los dueños de bancos son también dueños de la AFP, que están vinculados al retail? ¿Qué esfuerzo, qué contribución está haciendo hoy día el sector privado para paliar esta crisis? Porque se está esperando justamente, es decir, el tema, es decir, de alguna manera, el congelamiento del pago de las deudas es algo que se lo puede exigir el Estado, como dice usted, que no lo ha hecho hasta el minuto, son acuerdos nomás. Pero ¿en qué medida aquí también el sector privado está en deuda y podría estar adelantándose en no acogotar a la gente con el pago de cada una de las cuotas? En marzo se estableció esto de prorrogar tres meses el crédito hipotecario, se lo dieron a poca gente y eso ya se venció, ya pasaron los tres meses. Entonces aquí hay retail, acá hay supermercados, acá hay la banca, que podría ser justamente un aporte por su cuenta y tratar de no, de librar de este peso y de esta carga a la familia en el día de hoy. Tiene toda la razón, Monse, lo habíamos comentado hace unos días atrás. Yo creo que el cobro de deudas tiene que quedar en estado de hibernación y por tanto el Estado tiene que, junto con los acreedores principales, que son los bancos y algunas casas comerciales, entrar con un esquema de garantía, pero que los acreedores se muestren disponibles y no voluntariamente, sino que son la base de estas garantías y son la base de muchos instrumentos de inversión que tiene el Estado para realmente postergar esta deuda como lo hace cualquier familia o país que está pasando por un problema transitorio. Por tanto, no puede haber pago de deudas durante la época de cuarentena y pandemia más agudo, pero aún así, incluso si usted no paga deudas, tiene problemas de gastos habituales, como el arriendo, la deuda hipotecaria, que es el arriendo en el fondo, o colegiatura, y para eso yo creo que hay que buscar algún mecanismo flexible, solo en el caso en que ha habido caídas muy fuertes de ingresos de algún tipo de crédito adicional. Ahora, ojo, si ponemos el IFE en 500 mil pesos, esto no va a ser universal, no va a ser un problema para la clase baja y la clase media baja, va a ser un problema para la clase media y media alta, en cuyo caso le doy esta fórmula alternativa. Claro, es que lo que pasa es que una cosa es la deuda y otra cosa son los intereses, Nicolás. Eso es lo que pareciera ser, por lo menos cuestionable, que en una época de pandemia se acumulen intereses, intereses sobre tarjetas que la gente utiliza para comer, intereses sobre tarjetas, sobre créditos, que la gente no puede salir a trabajar, no es que no quiera pagar, digamos, en ese mes, sino es que el Estado le está pidiendo, por favor, que se quede en la casa y, por lo tanto, el Estado indirectamente le quita las herramientas para poder pagar. Esos compromisos les vamos a llamar, esos compromisos que tienen. Eso es exactamente lo que estoy señalando, Julio. Usted tiene toda la razón. Cuando yo hablo de hibernación de deudas, me estoy refiriendo a que se posterguen sin intereses, obviamente. Claro, es que ahí hay un tema, porque finalmente, si se planteara eso, lo interesante sería, Nicolás, que fuera algo para que cada persona no tuviera que negociar individualmente, porque ese ha sido uno de los problemas de estos instrumentos, que cada persona no tuviera que negociar individualmente con la casa comercial, con el banco, incluso con la tarjeta vinculada al supermercado que le hiberne en su deuda. Si cada persona tiene que negociar con cada una de las entidades, esto es un cuento de nunca acabar. ¿En qué medida debiera ser una política que se aplica a toda la gente y es voluntario si la toma o no la toma, pero que no se rasque con sus propias uñas y que no dependa del Ejecutivo de Cuenta, que no dependa de sus antecedentes en el banco, sino que sea una política general? ¿Eso es posible? Toda la razón, Montse. Precisamente lo que estoy señalando, si vamos a ir deudor por deudor, esto no termina nunca. Entonces, si el Estado pone garantías y además fuerza a través de disposiciones reglamentales que tiene, y la deuda se entra en hibernación, digamos automáticamente a la gente se le prorrogan las deudas. Ahora, el que quiera pagar, obviamente puede pagar, pero tal como yo estoy diciendo que el IFE tiene que ser universal, usted no tiene que presentar ningún papel, solamente decir una declaración jurada que está con rentas debajo de 500 mil pesos, automáticamente le llega el cheque a la familia, automáticamente se le posterga la deuda. ¿Y por qué no se ha hecho eso respecto a lo que le estamos planteando a las deudas y los privados y los grandes conglomerados que tienen las FP, que tienen los supermercados, ¿por qué no se ha hecho? ¿Por qué el gobierno... Porque hemos estado... Porque el gobierno... Pero, Monse, cuando en marzo y abril se decía que los contagios iban a llegar a lo sumo a 20 mil y estamos con sobre 300 mil, es demasiado evidente que hemos estado con un negacionismo realmente que linda en lo absurdo. Entonces, también hemos negado la realidad económica de la familia. Ahora hemos llegado a un punto crítico, mañana hay una votación muy importante, bueno, tenemos algunas horas todavía para progresar. Pero bajo este modelo que yo creo que la palabra es voluntad, faltaba voluntad de distintos sectores para poder ponerse en los pies de la gente, Nicolás, hay un tema que tiene que ver con qué va a pasar con esa plata si la gente retirara el dinero de la FP, con esos 18 mil millones que dicen que se van a sacar. La gente se los va a guardar en el colchón, los va a botar a la basura, no entran en nuestro sistema financiero, no van a ayudar a la gente también a pagar sus deudas a las mismas bancas, a ir a comprar los mismos, retail, supermercados, hacer sus compras, su tranquilidad, que cada persona sabe dónde debe, digamos, dónde tiene un compromiso. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Ese dinero no activa, no le da dinamismo a la economía? ¿O ese dinero es como que se pierde? No, no se pierde en el sentido que usted señala, Julio, muy bien, pero el hecho es que ya sea que tome el préstamo que ofrece el gobierno o que gira sus ahorros en los fondos de pensiones, la gente va a quedar más pobre de manera permanente y eso es lo que es absurdo. Yo por eso creo que tanto el préstamo como el retiro debieran ser acotados y solamente para aquellos que hayan tenido una caída significativa de ingreso porque en esos casos uno presumiblemente, cierto, si que ha habido caída significativa y estaban muy por arriba de 500.000, esas personas van a poder recuperarse más adelante. Karin, una pregunta, Nicolás, para que luego se lo responda Karin. ¿Cuáles serían, porque usted ha dicho que no es el instrumento preferible el retiro del 10% pero acaba de decir que bajo ciertas condiciones o con ciertas condicionantes estaría de acuerdo con este retiro? ¿Cuáles serían las condicionantes? Es que, Montse, le insisto, más allá del problema de la diferencial de intereses que había señalado el diputado Macaya, que tanto tomar un préstamo con la tesorería como ha ofrecido el gobierno cuanto bajar los ahorros de los fondos previsionales tiene el mismo efecto. La gente queda más pobre de manera permanente, tienen menos activos netos, más deuda o menos ahorro. Entonces, para mí eso, dado que la culpa no es de la gente, tiene que ser excepcional. A casos, efectivamente, donde ha habido una caída de ingresos muy significativa y que la persona no se puede ajustar, ¿cierto?, a estos 500 mil pesos que propongo como IFE universal. Ya, es decir, en algún sector hoy día de los afectados, usted estaría de acuerdo con el retiro de parte de los fondos de pensión en cierta circunstancia. Pero me parece que tendría que ser algo inferior a esos 5 millones que me parece mucho. Es mucho más fácil reprogramar deudas que estar girando 5 millones y como en otros países del mundo tiene que ser contingente a que las personas demostrablemente hayan tenido una pérdida de ingresos muy significativa entendiendo que el Estado le va a dar un piso de 500 mil pesos. Queremos darle la bienvenida también estamos con la diputada Karin Luz que estamos con el presidente de la democracia cristiana Fuad Chaín sigue con nosotros Javier Macaya. Diputada, buenos días. ¿Qué piensa usted respecto al planteamiento de Nicolás Izaguirre? Buenos días a todos, buenos días, yo creo que todos coincidimos que nadie quiere tocar los ahorros de la gente nosotros precisamente es lo que hemos y le hemos pedido al gobierno tanto la U y Renovación Evópolis como Chile Vamos precisamente que suba los rangos sobre todo del IFE que al final transferencias directas porque al final lo que está pasando es que no estamos demorando mucho y ese es el grave problema el IFE cuando tiene que llegar la ficha de protección o sea la ficha de protección social que se llamaba antiguamente tiene que pasar todavía por la municipalidad para que las valide es una serie que nos demoramos mucho tiempo lo que nosotros estamos pidiendo y la idea es que la gente necesita plata hoy día no en un mes más ni dos meses más y con el retiro de AFP que todo el mundo dice que le va a llegar hoy día tampoco le va a llegar hoy día le va a llegar a lo menos en más de un mes entonces tampoco es la solución lo que nosotros pedimos es que el Estado es el que se tiene que endeudar precisamente para aliviar a la gente y esperamos hoy día que los anuncios que hace el presidente sean mejores de todo lo que ya le hemos pedido a todos los partidos de Chinevamo yo creo que ahí va la solución yo creo que tenemos que llegar ahí ejemplo también tenemos un tema de las contribuciones hay mucha gente que tampoco ha tenido que ha podido pagar las contribuciones que al final plata se le paga al Estado y hay casos que más encima las han llamado para que los paguen entonces hay una serie de cosas que tenemos que buscar y solucionar pero no sacamos nada peleándonos ni por la tele ni mucho menos ni discutiendo ni bailando ni haciendo show yo creo que acá hay que ser serios conversar y subir el debate como decía Javier yo creo que acá nadie nadie de los 150 parlamentarios los senadores y mucha gente que está en terreno los alcaldes concejales nadie quiere que la gente sufra ni mucho menos todos queremos que le llegue lo antes posible la ayuda y en eso hemos estado conversando con el gobierno en muchas reuniones con el ministro de Hacienda y con todos los ministros involucrados entonces eso es lo que necesitamos y esperamos que hoy día el presidente haga los anuncios correspondientes para que le llegue directo y rápido a la gente nosotros necesitamos eso que nos demoramos es verdad nos demoramos pero las discusiones también en el parlamento también se están demorando y eso no puede ser no puede ser que sigamos discutiendo todo el rato y no hagamos las cosas rápidas también diputada y para subir el nivel al debate tengo dos preguntas la primera en un país donde la desconfianza está instalada de los ciudadanos hacia su gobierno y hacia su clase política ¿cómo le aseguramos con esto el acceso a la gente? porque el tema de la AFP no solo tiene el atractivo del dinero sino que tiene un atractivo del acceso sin boletas sin papeles sin IVA sin cuestiones de no pagos o sea entonces ¿cómo el acceso? ¿cómo hacer el acceso? ¿cómo se le asegura que todos los chinos van a tener acceso a eso con estos beneficios? y segundo ¿por qué cree usted si todos tienen tan buena voluntad y todos quieren que le llegue el dinero a la gente que estemos en julio y no haya llegado? ¿qué pasó? porque nos seguimos tramitando ojo veamos el tema cuando tramitamos el IFE 1 y el IFE 2 se demoraron la negociación y quién no va a aprobar en el Senado de repente el proyecto ojo la reforma de pensiones que podríamos tener la ya efectiva donde también se había negociado un retiro para ciertos porcentajes y cierta cantidad de personas sigue durmiendo en el Senado y ahí está ya entonces hay muchos proyectos que de repente son muy ágiles y de repente en el Senado o en la Cámara se alargan se alargan pero parece que no ha sido perdón pero para poner el acento de donde está la discusión parece que el problema no ha sido de la discusión de los proyectos el problema ha sido que recién se está sacando la plata que quizás debería haberse sacado antes porque esto recién todavía ni lo anuncian digamos no creo que haya tenido problema de discusión si no lo anuncian digamos a ver yo creo que todo y lo dijo Jair también y lo hemos dicho todo hemos llegado tarde es verdad nos costó digamos sacar la plata a la calle pero yo creo que la gente en el minuto yo conozco varias personas que si las ha llegado y que estaban y por qué costó diputada porque yo creo que se pensó en algún minuto que esto iba a ser más corto como se planteó y después se pensó en muchos casos que esto iba a ser más restringido que no iba a durar tanto yo creo que hubo problemas de ¿y quién pensó eso? yo creo que hay que analizarlo ya cuando termine ¿y por qué pensó ¿por qué se pensó eso? que iba a ser más corto y todo si estábamos en medio de una pandemia ojo cuando estábamos al principio estábamos tan bien se decía o se veía que íbamos bien se pusieron algunos problemas pero bueno a ver yo creo que lo peor ya está ya sucedió lo que hay hay que ponerse las pilas ahora full y hacerlo ahora yo creo que lo de esto seguir analizando yo creo que los mea culpa yo creo que se han hecho en muchas partes nosotros también hemos hecho varios mea culpa pero lo que estamos es hacerlo ahora ya yo creo que estamos entendiendo es súper importante entender el 13 de julio por qué estamos hablando de esto porque cuando cuando detrás de todo esto está el tema de la AFP porque hay una crisis de confianza y se espera un instrumento personal más que un instrumento que venga y hay que recuperar esa confianza yo estoy de acuerdo con usted que hay que recuperar la confianza y estoy de acuerdo con usted que la última medida debería ser sacar los ahorros de la gente pero en este problema de confianza también está el tema del acceso por eso le pregunté en primer lugar lo del acceso cómo la gente se va a asegurar que va a tener acceso a estos beneficios van a ser universales con su root solamente nosotros estamos pidiendo a él se ha pedido que ojalá lo más rápido posible que le llegue directo a la persona y con conferencias directas como se hizo ejemplo con el tema de los honorarios que le llegó a los 3, 4, 5 días y se estaba depositando ya esa es la idea que sea rápido y claro para todos no más posible y se estaba hablando que nosotros habíamos pedido un IFE que solamente las personas que llenen la ficha el registro social de hogar y listo se le entrega el tiro no pase por la evaluación económica ni mucho más y se le entregue directo con sus datos y se le entregue a transferencias directas eso es lo que nosotros necesitamos hoy día para la gente justamente le queremos preguntar a eso a Fuad Chahín estamos en una carrera contra el tiempo Fuad más allá estamos con todos los tiempos parlamentarios que sabemos que no son expeditos y estamos con un gobierno que todavía no presenta su plan o su propuesta definitiva para la clase media ¿cuánto tiempo? y realistamente se lo pregunto como líder político la gente ¿qué tiene que hoy día entender? la primera plata que le va a llegar al bolsillo es recién en un mes más ¿esa es el cálculo realista hoy día? sea la vida que sea lamentablemente Monserrat lamentablemente Monserrat yo creo que eso es cierto tenemos a un gobierno que ha llegado tarde a todo llegó tres meses tarde a Olife 2.0 que de alguna manera es una respuesta más sustantiva a la realidad que estaban viviendo los chilenos llegó 100 días tarde a buscar una solución para el por natal de emergencia ¿no es cierto? a través del acuerdo que se alcanzó y hoy día la verdad es que nuevamente está llegando tarde con la clase media al menos cuatro meses y además todas las propuestas todas las alternativas que plantea el gobierno tienen un problema un conjunto de requisitos de condiciones que empiezan a dejar a mucha gente afuera mucha gente al margen y la clase media está caracterizada porque es muy heterogénea es muy diversa y por eso es que tenemos que tener un acceso universal simple poco burocrático yo tampoco entiendo que el gobierno siga en esta lógica de conversar los proyectos solo con Chile Vamos cuando son minoría cuando tienen que llegar a acuerdos cada vez que el gobierno se ha sentado a conversar con la oposición hemos logrado concordar propuestas que son mucho más razonables para poder responder al problema que afecta a la familia y aquí nuevamente el gobierno sigue sin conversar sin concordar y las familias siguen esperando yo creo que ese es el problema que tenemos un gobierno desconectado de la realidad que además gobierna contra el sentido común que es lo que nosotros hemos planteado mire el retiro del 10% es la última alternativa la última ratio pero cuando hay personas que no le llega ni le van a llegar ninguno de los instrumentos ni alternativas que plantea el gobierno bueno tenemos que darle una opción no podemos dejarlo con las manos amarradas cuando ven que empiezan a perder el poco capital que han logrado el auto que muchas veces es su fuente de trabajo la vivienda no pueden pagar el ahorro o sea perdón el arriendo muchos de ellos también pagan colegiatura y empiezan entonces a sentirse que el agua ya no solo la tiene hasta el cuello sino que están prácticamente asfixiados y el Estado no responde creo que nosotros planteamos algo muy sencillo mire que la gente pueda elegir no hay nada más soberbio que pretender que los técnicos por muy calificados que sean o los políticos por muy conectados con la realidad que estén no cierto tengan mejor capacidad de decidir lo que es mejor para la persona que el ciudadano mismo cada uno sabe donde le aprieta el zapato por lo tanto si tenemos opciones de crédito blando con subsidios no cierto del Estado en el capital sin interés con determinados requisitos y si es que a alguien le conviene esa opción que la pueda escoger si es que alguien tiene acceso al IFE bueno por cierto que es una transferencia directa si es que podemos hacer crecer al IFE es buena hora pero si es que a alguien ninguno de esos instrumentos le resuelve el problema no es la alternativa no cumple con los requisitos para poder acceder a ellos que pueda utilizar parte de sus ahorros de su propiedad pero resulta que aquí algunos derechamente con un tema dogmático dicen por ningún motivo ¿por qué? porque están acostumbrados de que el ahorro de los trabajadores se utilice para poder salvar a las grandes empresas en riesgo hoy día este mismo gobierno que le da un portazo a la posibilidad de que los trabajadores que los cotizantes puedan utilizar parte de sus ahorros para poder salvar a su familia está impulsando en el Senado un proyecto que permite eliminar la calificación de riesgo para que las empresas puedan recibir plata de la AFP es decir que plata de los trabajadores pueda ir a salvar grandes empresas en riesgo ¿por qué? porque cuando caen estas empresas pierden los trabajadores ahí les da lo mismo a la derecha pero cuando efectivamente se puede salvar a la familia se puede salvar a la clase media y hoy día le damos una señal de compromiso con ellos que no se sientan abandonados bueno ahí ellos cierran todas las puertas que es lo que yo quisiera de nuestros técnicos que hoy día nos ayudaran a poder construir la mejor solución técnicamente posible para poder permitir que parte de estos recursos puedan ir destinados a aliviarle la vida a tantas familias en lugar de seguir manteniendo un dogmatismo de decir esto no se puede cuando la realidad indica que cualquiera de las medidas que se están analizando y las que se han implementado dejan una enorme cantidad de chilenas y chilenos fuera del apoyo del Estado vamos a la pausa a la vuelta vamos a estar con imágenes en directo de lo que pasa en el Congreso Nacional donde hoy día se discute y en la Cámara de Diputados entonces se presentan los argumentos de esta reforma constitucional y en cualquier minuto habla el Presidente de la República presentando una nueva propuesta para la clase media volvemos de inmediato